Los derechos de autor de una versión de Mickey Mouse pasarán a ser de dominio público este año. Se trata del dibujo animado que apareció por primera vez en Steamboat Willie, cortometraje animado de 1928 en el que el icónico ratón de Disney pasa a ser capitán de un barco y convierte animales en instrumentos musicales. Fue un cortometraje pionero al sincronizar el audio y la imagen y cuyos fragmentos han sido utilizados por Disney en la introducción de algunas de sus películas. ¿Qué son los derechos de autor? Según la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, son una forma de la ley de propiedad intelectual que protege las obras originales de autoridad. En el caso de Mickey Mouse, se trata de una obra artística. El primer boceto de Mickey Mouse fue creado por Uwe Iwerks, quien según D23, el club oficial de Disney, era un genio de la animación y la destreza técnica que colaboraba con Walt Disney. Ahora entremos al tema legal y cómo ha ido cambiando a través de los años. Según la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, en 1928 los derechos tenían una duración de 28 años, con la posibilidad de renovación por otros 28 años. Es decir que, tomando en cuenta la fecha de creación de Steamboat Willie, el Mickey Mouse de este cortometraje hubiera sido de dominio público en 1984. Sin embargo, en 1976 entró en vigor una modificación a la ley de propiedad intelectual que estipuló que la protección de derechos de autor tendría una vigencia de 75 años posterior a su primera publicación. Es decir, que entonces el Mickey de Steamboat Willie hubiera sido de dominio público en 2004. Pero eso no fue así, debido a que en 1998 se aprobó una nueva ley de ampliación del plazo de derechos de autor que añadió otros 20 años a lo estipulado en 1976. Por lo tanto, el Mickey Mouse de Steamboat Willie entraría a dominio público en 2024. ¿Significa esto que, en general, Mickey Mouse podría pasar a ser de dominio público y cualquier persona podría apropiárselo para reinterpretarlo? No precisamente. Un portavoz de Disney dijo a CNN en una declaración que, desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje de 1928, Steamboat Willie, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. De acuerdo con Disney, eso no cambiará en 2024, pues será en este año cuando expiren los derechos de autor únicamente del cortometraje Steamboat Willie. Según un portavoz de la empresa, las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie. Y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company en nuestras historias, atracciones de parques temáticos y productos. Esto, sumado a que el resto de versiones rediseñadas de Mickey han sido actualizadas todos estos años y, desde luego, protegidas como marcas registradas. Como refiere Isabella Field, abogada de la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola de Chicago, cada que Disney crea una nueva versión de Mickey Mouse, obtiene un derecho de autor con un nuevo plazo. ¿En qué consiste una marca registrada? De acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, puede ser cualquier palabra, frase, símbolo, diseño o una combinación de estos elementos que identifique los productos o servicios de un particular. Es la forma en que los clientes lo reconocen en el mercado y lo distinguen de sus competidores. De forma diferente a los derechos de autor, las marcas registradas pueden ser actualizadas cada 10 años de manera indefinida y protegen a los dueños, entre otras cosas, de la probabilidad de confusión. Esto implica asegurarse de que los consumidores logren diferenciar productos o servicios de los de la competencia. De acuerdo con Raj Abjanker, abogado y director de Trademarkia y referido por D23, la marca Mickey Mouse fue registrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos como marca nominativa. Esto significa que el nombre y el logotipo protegen a Mickey Mouse contra nombres y logotipos confusamente similares. Por otro lado, como lo resalta Disney a través de su portavoz, seguiremos protegiendo nuestros derechos sobre las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que sigan sujetas a derechos de autor. Y trabajaremos para salvaguardar contra la confusión del consumidor causada por usos no autorizados de Mickey y nuestros otros personajes icónicos. Así que, en conclusión, prácticamente todo lo que tiene que ver con Mickey Mouse sigue protegido por derechos de autor. No será posible reinterpretar a Mickey o apropiarse de alguna de sus versiones que no sea la de Steamboat Willie. En el marco del Día del Dominio Público, que se celebra cada 1 de enero, el abogado Aaron Moss especifica en su blog Copyright Lately que aunque es una pena que Steamboat Willie entre en dominio público, se corre el riesgo de pasar por alto cientos de obras creativas destacadas que quedarán libres de derechos de autor cuando el reloj marque las 12 el 31 de diciembre de 2023. Algunas de estas obras son las películas mudas ¿Y tú qué opinas? ¿Se deberían seguir protegiendo obras o sus derechos deben quedar al dominio público? Te invitamos a dejar tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!